...con nosotros. Y bueno, ¿quién no va a querer a Yuli? Que es una ternura absoluta, una niña, un corazoncito de oro, ¿no? Así que sí. Entre Yuli y Cristóbal. Qué miedo esos dos juntos, ¿ah? ¿Qué tal la energía, no? Y la mirada de tiburón, la mirada de tiburón se las trae. Oye, qué paréntesis, qué lindo se ve desde ahí la vista del Morro Solar de Lima. Lindo, hermoso. Pero bueno, ahora vamos a hablar con nuestra querida Mónica Sánchez. Porque ella nos cuenta cómo ha estado llevando estas escenas tan complicadas donde la Yuli sufre tremendo accidente. Pero bueno, gracias a Dios todo está bien, al menos en la historia. Además también nos cuenta cómo se va dando este enfrentamiento con la mamá de Yuli que terminó diciéndole, ¿y tú qué vas a hablar si has tenido cuatro maridos? ¡Qué horror! ¡Qué horrible me dio repetirlo! Vamos a verlo. El accidente de Yuli puso en vilo a los González y a los Montalbán Maldini. Y vieron momentos de angustia al encontrar a la joven. Mónica Sánchez revela cómo fue grabar estas escenas de tensión. Es fuerte la sola idea de perder a la sobrina, de ir a la morgue, aunque no sea alguien que tú quieres, de ver a alguien que está muerto. Es muy fuerte, ¿no? Muy breve, pero muy intenso. Así que como la vida de los González. Nos pasó algo súper fuerte, pero bueno, felizmente todo bien. Siempre decimos que Yuli es como la única que tiene dos casas, ¿no? Porque pasa mucho tiempo con los Montalbán Maldini o con nosotros. Y bueno, ¿quién no va a querer a Yuli? Que es una ternura absoluta, una niña, un corazoncito de oro, ¿no? Así que sí. La madre de Yuli ha cuestionado el nuevo divorcio de Charito. ¿Le incomoda acaso que le recuerden un nuevo fracaso amoroso? Por favor. Y me ha hecho dudar, ¿ah? Porque según ella cuatro, yo dije un... Ay, no eran más, ¿no? Pero no sé, me puso... Sí, bien graciosa la señora, bien conservadora la Rosa, pues. Pero ella no tiene idea, no es justo. Porque Charo la cuida como si fuera su hija, la Yuli es, pero inmaculada, impecable en su comportamiento y la madre está pensando cosas que no son, nada que ver. No, no, no está bien. Eso hay que confiar en los hijos. Después de conocer que Macarena salvó la vida del buen Joel González, Charito está convencida que la rubia sería la pareja perfecta para su hijo. Charo no pierde las esperanzas. Cuando Charo pone el ojo y dale, ahí siempre está ahí. Sí, como ya sabemos que es un personaje que cree en el amor, ¿no? Que siempre a las personas empieza por confiar en ellas. Y Macarena le ha probado que le trae cosas lindas a Joel, saca lo mejor de él también. Así es una buena chica. Entonces Charo es la típica suegra que está diciendo, uy, no, ella es para mi hijo. ¡A ver! Yo por querer molestarlo. Perdona, hija. Disculpame, yo te quería hacer una broma y termine en el... Bueno, pero desde acá, digna, voy a mandar mi corte comercial. Espera, espera. Mi dignidad se acaba de acabar. Bueno, quiero contarles que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero al regresar, al regresar vamos a ir a un pequeño corte comercial.